Te escucho. Sí, de hecho, si tú ves Patrick, ha habido una suerte de boom en la aprobación de muchos líderes a nivel mundial y latinoamericano. Pensemos el presidente Vizcarra en Perú sobre el 80% de aprobación. El presidente Fernández en Argentina también tuvo un crecimiento importante. El presidente Piñera aún tiene niveles bajos de aprobación, pero en términos comparativos con el periodo de estallido de violencia. Ha sido significativamente más alto y en América Latina se ven más afectados Bolsonaro y muy prontamente López Obrador. Pero si tú ves también en el Reino Unido, en Francia, los presidentes en general han subido sus niveles de aprobación porque también los países se unen en torno a enfrentar esta crisis. Ahora bien, las aprobaciones hoy día son muy volátiles. Así como suben, también bajan con mucha facilidad. Y el mejor caso de estudio hoy día es el de Estados Unidos, donde el presidente Trump enfrenta una elección que antes de la pandemia tenía las mayores probabilidades de ganarla. Hoy día sigue teniendo la primera posibilidad, pero ya está mucho más cuestionada porque está sujeta primero a qué es lo que va a pasar con la economía, que es su gran activo, que eran las bajas tasas de desempleo, el país creciendo, los mercados financieros apoyantes. Se estima una tasa de desempleo este año para Estados Unidos que al menos va a ser del 10% y una recesión muy profunda, más grande que la crisis subprime. Y ese es un activo que Trump ya no va a poder exhibir. Y por otro lado, todavía el manejo sanitario de la crisis de salud está por verse el control que va a poder tener Estados Unidos. Entonces, claramente hay elementos de política interna que influyen en cómo los países están manejando y las decisiones que están tomando. Y como te decía al comienzo, Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso. La necesidad o el deseo que tiene Trump de reabrir el país el 1 de mayo, está relacionado a eso, que ve que también la economía se va hundiendo, las solicitudes de subsidios de desempleo siguen aumentando. Pero también tiene esta estrategia de que tiene una puesta en escena permanente, todos los días con conferencia de prensa, y para su contendor, que hoy día es Biden, también nota él que tiene muy poco espacio para darse a conocer, para competir frente a un Trump que hoy día es omnipresente.